Hola gente de YouTube, tienes un teléfono LG el cual está bloqueado, tiene contraseña en la pantalla, se te olvidó, no te preocupes en este gran video tutorial te vengo a enseñar como desbloquear, esto te va a funcionar para muchos teléfonos marca LG, ponte bien listo, lo que tenemos que hacer gente si tu quisieras apagar como ves no nos deja apagar porque pues debemos de ingresar la contraseña no nos deja apagarlo sabes, entonces aquí gente tenemos que entrar a llamada de emergencia y aquí vas a presionar primero y sin soltar y durante todo el proceso el botón de bajar volumen sin soltar, enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar el teléfono se va a apagar y cuando aparezca LG soltamos solamente el botón de encendido y lo volvemos a presionar sin soltar, soltamos los botones, nos aparece este menú, aquí te desplazas a la palabra yes, presiona botón de encendido en este punto te voy a explicar, mira tenemos que formatear el teléfono para quitar esa contraseña, todo se va a borrar, no hay métodos, no hay programas para solamente quitar esa contraseña sin borrar tus cosas todo se va a borrar, entonces para confirmarte desplazas a la palabra yes y presionas botón de encendido y allí tu teléfono ya se estaría formateando este es el camino a seguir para quitar la contraseña, ya cuando tu teléfono termine volverá a iniciar en automático y puede demorar hasta 10 minutos en iniciar en arrancar, eso es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo, ya cuando inicie te va a aparecer el asistente de configuración, allí te vas a conectar a internet y enseguida le vas a poner tu correo tu cuenta de Google, la cual le vinculaste a tu teléfono, pero déjame decirte que durante el proceso tu teléfono todavía te va a pedir, bueno en el asistente tu teléfono todavía te va a pedir la contraseña, pero ya en segundo plano, ya no le hagas caso a la contraseña, ya solamente quita la cuenta de Google si olvidaste tu correo y decides o deseas quitar la cuenta de Google, yo tengo métodos y te los puedo compartir para quitar la cuenta de Google te los voy a mandar vía WhatsApp los métodos, pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación bueno gente nos vemos, ánimo no olvides apoyar al canal